...como una pareja tuya, está animada bailando, aprovechando la luna Aprovechando la luna, y le cae tanto la luna que a mí me canto a mí En tu tema Margarita te está viendo desde allí Vamos con toda la feria, divertimos cantando Vamos con Margarita, bailamos de villana y a tomar una cosita Margarita no te pares si bailo con tu palita Si bailo con tu palita Margarita no te pares si bailo con tu palita Porque está rindo bailando, y como el niño calita Y como el niño calita Dice que venga la queja me mirando con tu trasero Y moviendo su vestido y la venta de su pelo Vámonos a la feria, divertimos cantando Vámonos Margarita, bailamos de villana y a tomar una cosita Esta es la canta que baila Margarita con tu prima Margarita con tu prima Esta es la canta que baila Margarita con tu destino Y como dice el rey ala, ala prima va arriba A la prima va arriba A la prima va arriba De los días con tu becas que pasas contigo Me siento contigo a bailar con ninguno de mi familia Sala con tu... Vámonos a la feria, divertimos cantando Vámonos Margarita, bailamos de villana y a tomar una cosita Esta es la canta que baila Margarita con tu prima